Honor, honra y gloria para usted Señor, oh bendito Dios, no hay otro nombre, solo usted es digno de Dios, aleluya, aleluya su Señor, oh bendito Dios. Y no hay otro nombre, Él es Dios, Él es el Señor, oh bendito Dios, eso no es por Él, no estaría yo aquí, no sabría yo reír, me encanta y podría yo. La gloria es de Él, y solo para Él, y si hoy canto es porque quiero decir que toda la gloria, gloria es para Dios, No hay otro como Él, con Dios creado, hizo las aguas, el cielo y la tierra, formó los montes, y también a mí, oh gloria, gloria. Gloria, yo ensalzo su nombre, bendito seas tú, por tu amor sin fin. Yo alambo y engrandezco tu nombre, y la gloria a ti, y la gloria es sola a ti. Solo tú eres digno de gloria, solo tú eres digno de honor, honra, gloria y majestad, aleluya, bendito es su nombre, aleluya, gracias Señor, gracias mi Dios, aleluya. No puedes negar lo que ha hecho Él por ti, mostrando su poder en toda su inmensidad. Porque en los momentos de mayor dificultad, ha llegado con su mano, no dejándote caer, aleluya, dígale. La gloria es de Él, y se la merece, y si hoy canto es porque vuelvo a decir que toda la gloria, gloria es para Dios, no hay otro como Él, no hay otro como Él, un Dios creado. Hizo las aguas, el cielo y la tierra, corvo los montes, y también abrí, oh gloria, gloria, yo ensalzo su nombre, bendito seas tú, por tu amor, por tu amor, por tu amor, sin fin, yo alabo y ingrantesco tu nombre, y la gloria a ti. Solo a ti, solo a ti, porque tú eres digno de otra gloria, y todo mi canto y alabanza es para ti. Porque toda la gloria, gloria es para Dios, no hay otro como Él, un Dios creado. Hizo las aguas, el cielo y la tierra, corvo los montes, y también abrí, oh gloria, gloria, yo ensalzo tu nombre, bendito seas tú, por tu amor, por tu amor, por tu amor, sin fin, yo alabo y engrandezco tu nombre, y la gloria a ti. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a Él, solo a Él es digno de recibir gloria, honra y alabanza, digno, digno a ti, y digno de ser.